Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que Shakira como todos sabemos brilló una vez más en la música el pasado 12 de septiembre de este 2023, luego de regresar a los escenarios y rendirle un tributo a su amplia carrera en la industria, la colombiana fue centro de miradas y reacciones en las plataformas digitales donde aplaudieron su show y su vitalidad en estos espacios artísticos, Shakira es considerada un artista a nivel mundial en todo el sentido de la palabra y es conocida en todo el mundo gracias a su música que se ha posicionado en los primeros lugares durante mucho tiempo y eso nadie lo puede negar, como todos sabemos Shakira colabora con fuerza regida para el jefe, para sacar su nueva canción la propia cantante dio la exclusiva de que su próximo tema se llamaría el jefe, fue en una entrevista tras las cámaras de los MTV Mas donde se coronó con una legendaria actuación de 10 minutos en la que repasó sus grandes éxitos, este 2023 ha sido el año de renacimiento de la colombiana pero no cabe ninguna duda, así que los fans estaban ansiosos por saber cuál sería su próximo paso, se habló de una canción con RBD, un dúo con peso pluma pero no, son fuerza regida los encargados de acompañar a Shakira en el jefe, canción que verá la luz este próximo 20 de septiembre, la confirmación definitiva llega con la filtración de la portada del single en la que se ve la típica pucha rosa en forma de cerdito con los nombres de los artistas encima, además los miembros de fuerza regida aseguraron en sus redes sociales la semana pasada que estaban en Miami grabando algo muy grande, se referían al videoclip del tema, Shakira está afincada en esta ciudad desde el pasado mes de abril, fuerza regida es un grupo estaudinense de música regional mexicana formado en el año 2015 en California originalmente por Jesús Ortiz, Paz Voz, Samuel Jaimes, guitarra de 12 cuerdas, Cristian Ramos toca la guitarra armónica y José García, Tuba, de hecho la misma artista en sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores acabó de publicar la confirmación de su nueva canción que será lanzada este 20 de septiembre, la publicación la acompañó con el siguiente mensaje, lo prometido es deuda este 20 de septiembre Bienvenidos a mi